Yo quiero saber cómo mi padre y mi madre me pueden enseñar educación vial. El Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE ha creado el portal de internet circulando.es. Se trata de un proyecto de educación en valores para la seguridad vial, encaminado a informar y formar a los niños en los principios y actitudes propios de un ciudadano activo y responsable en el futuro. Para ello, utiliza un material gráfico y audiovisual sencillo, versátil y fácil de aplicar que introduce el uso de las nuevas tecnologías como herramienta didáctica, implica a los padres en su metodología de trabajo y además se entrega de manera totalmente gratuita a todos los centros interesados en participar. En la página web www.circulando.es hay contenidos tanto para padres y educadores como para niños de 6 a 12 años y para adolescentes de 13 a 17 años, con una presentación lúdica e interactiva que permiten acercar la educación vial a los más pequeños de forma divertida y atractiva.